El Frente Amplio por la Democracia ha convocado esta conferencia de prensa hoy ante los graves hechos que se dieron en días pasados con la renuncia irrevocable, que se vuelve revocable, del ministro Mulino. Vamos a darle lectura primero a nuestro comunicado donde lo titulamos La dictadura al desnudo. José Raúl Mulino, si no fuera quien es, habría de sentir lo que popularmente se conoce como pena ajena. Luego de su renuncia irrevocable, ha decidido mantenerse en el cargo luego de presiones. No importa ahora para él que su proyecto para la creación de un sistema de administración de justicia disciplinaria para la policía que logró que fuera aprobado por el Consejo de Gabinete haya sido rechazado por Gustavo Pérez, los demás jefes de los estamentos de seguridad y la abogada de la DRP. El mismo ha admitido las amenazas golpistas de los militares a cargo de la policía. La oligarquía revivió el muerto. El proceso de militarización iniciado por Martín Torrijos y Daniel Delgado Diamante en el gobierno PRD Partido Popular con la creación de Senafron, la fusión con el Servicio Naval Aéreo Senam, la formación en agosto de 2008 de al menos dos nuevas unidades de tácticas de operaciones especiales en franca violación de la Constitución vigente. Este proceso ha llegado a su máxima expresión con el actual gobierno de Ricardo Martinelli Berrocal. Ricardo Martinelli, Gustavo Pérez y José Raúl Molino profundizan el estado policíaco desde el primer día de gobierno. A pocos meses de iniciado su periodo se notó la presencia en la ciudad capital de fuerzas especiales, UFE, fuertemente armadas. Igual sucede en otras partes del país. Sus uniformes son iguales a los de Senafron y utilizan armamento de guerra de grueso calibre. Estas fuerzas especiales son entrenadas en escuelas colombianas, israelíes y en Panamá por las unidades del Comando Élite de la Marina de Estados Unidos. En enero de 2010, trascendió la noticia que se estaría conformando 20 comandos de la Unidad de Operaciones Especiales en Combate Urbano. Se anuncia la reforma al servicio de inteligencia y la creación del Ministerio de Seguridad y el aumento de los miembros de la Fuerza Pública. Como parte del control de los ciudadanos, se implementa el Pelépolis. Se produce la aprobación de la ley Carcelazo y de la impunidad de los agentes que cometen graves abusos a los derechos humanos. Se aumenta el salario a los uniformados y a Gustavo Pérez se le otorga el privilegio de recibir salarios caídos. Esta es la realidad que vivimos diariamente todos los ciudadanos. La criminalización de las luchas sociales se hace aún más fuerte en este periodo. Es una larga lista de violaciones a los derechos humanos entre los que se destacan la represión y masacre de Changuinola con un saldo de panameños asesinados, heridos y cegados. En febrero de este año se repite con la represión de la lucha del pueblo nobubuglé dejando otros muertos, heridos, abusos, maltrato y violaciones. Todo esto acompañado de la imposición de las leyes Carcelazos y Pinchazos. Esto se produce en un país con total ausencia de instituciones democráticas. La Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y la Asamblea Nacional responden a los criterios del Ejecutivo en la implementación de una política económica concentradora de riquezas en pocos y de pobrezas en la mayoría. Un tribunal electoral que aunque no responde directamente al Ejecutivo está regido por un código electoral que responde a los intereses de la partidocracia que ha gobernado los últimos 20 años. El pueblo se organiza, lucha y aumenta sus niveles de conciencia. Producto de este proceso surge desde las organizaciones populares la propuesta de crear un instrumento político que dé la opción a amplios sectores de los panameños de participación democrática y de participación electoral. El Frente Amplio por la Democracia, FAT, hace un llamado a los panameños honestos a los que somos la mayoría a participar en este esfuerzo por la construcción de una auténtica democracia en la que se respeten los derechos humanos de todos. Ante la confirmación de las amenazas golpistas, el FAT exige la inmediata destitución de los militares y funcionarios involucrados en esta posible azonada cuartelaria, así como el mismo ministro Mulino, por su responsabilidad directa en los atropellos al pueblo y a la flagrante violación de los derechos humanos. Finalmente, reiteramos nuestra solidaridad con la lucha del pueblo y su derecho a la autodeterminación en el respeto de su cultura, tradiciones y desarrollo en base a sus necesidades y respeto a la tierra. FAT, Frente Amplio por la Democracia, nace la esperanza. Panamá, 15 de marzo de 2012. Existe una situación realmente peligrosa para nuestro país, para los ciudadanos, para el respeto de los derechos humanos. El FAT sigue con su proceso de inscripción en este periodo de libros estacionarios. Anunciamos que miles de nuevos adherentes en dos semanas han hecho que se fortalezca el entusiasmo de sus miembros que continuarán en estos próximos cuatro meses inscribiendo desde las comunidades y en los puestos de trabajo. Venceremos nosotros la resistencia de un régimen antidemocrático para formar partido, para participación libre, ciudadana, en un proyecto político propio del pueblo. de manera que, además de esta denuncia, invitamos a los ciudadanos panameños a inscribirse, a sumarse ya a esos miles de panameños que conforman el FAT. Doctor, cuando te hablas de miles de panameños, para que nos imprescindique qué cifra aproximada de dos adivinentes a los ciudadanos. Te enmarco la respuesta en el hecho de que en los primeros cuatro meses y medio que se dan desde el 18 de agosto al 31 de diciembre, se inscribieron 1.440 adherentes al FAT en este antidemocrático sistema de tener que ir al tribunal electoral en horarios de oficina en días de semana. Sin embargo, en dos semanas nosotros posiblemente hemos rebasado incluso la cifra de las 6.000 adherentes. No tenemos cifras oficiales porque esto debe ser depurado por nuestro ponteo nos llega a la cifra de 6.000 adherentes que no cuenta con los adherentes que han seguido sumándose en el tribunal electoral porque tampoco han sido publicadas las cifras del mes de febrero y lo que va de marzo. Así que pues estamos hablando ya de muchos miles que en poco tiempo hemos incrementado ese entusiasmo continúa desde hoy jueves hasta el domingo hay libros estacionarios en más de 60 lugares en el país particularmente aquí en la capital. ¿Han tenido inconvenientes en el proceso de inscripción? ¿Algún tipo de inconvenientes? Bueno los inconvenientes son más bien el esfuerzo que tenemos que hacer sin recursos los recursos son nosotros nuestra voluntad de inscribirnos un contingente de sectores populares que participan sacrificando horas de sueño incluso recorriendo comunidades puestos de trabajo destacar el papel que está jugando el sindicato único de trabajadores de la construcción Junta porque los principales puestos en estos últimos días han sido precisamente en los centros de trabajo de estos compañeros sin embargo también en las comunidades se están haciendo los esfuerzos que nosotros sentimos que en las próximas semanas esto va a ser de mayor impacto la última semana de julio porque el pueblo se lo ganó para el pueblo lo que es el pueblo para el pueblo liberación 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 liberación